Un herido y más de 15 personas en completo estado de shock. La tranquilidad de una conocida cafetería en la cuadra 6 de la avenida Paseo de la Castellana en Surco fue irrumpida por cuatro delincuentes armados. Los sujetos llegaron a bordo de un moderno auto y atacaron a sus víctimas. Nos hicieron tirarse piso, fue horrible, en serio, fue una escena bien horrible. ¿Cuánto tiempo? Estuvimos cinco minutos, ahora hemos estado, estaban tres armados. A mí me apuntaron con el arma así, yo estaba alejado. A un señor le hirieron. Uno de los afectados fue golpeado con la cacha de la pistola por no entregar rápido sus pertenencias. Entre los consumidores de esta conocida cafetería se encontraban por lo menos dos menores de edad que poco les importó a los delincuentes. Se llevaron objetos de valor, como laptops, dinero en efectivo y varios celulares. Gracias a uno de estos teléfonos, la policía logró ubicar a tres de los sujetos que eran ciudadanos venezolanos. Nosotros damos aviso a la policía cuando la chica de seguridad tiene un botón de alerta, parece que ahí vinieron. Vinieron en menos de un minuto ahora sí. Se llevaron mi iPhone y se han llevado una billetera. El iPhone, gracias a mi iPhone han podido monitorear a dónde han estado, gracias a un policía. Tenía el GPS activado. ¿Lo identificas plenamente? Lo has identificado plenamente y sí, estaban con el rostro descubierto. Inclusive eran tres y había uno afuera. El localizador indicó que se encontraban en el distrito de Chorrillos, capturándolos en tiempo récord. Habiendo hecho contacto en la zona de Mateo Pumacagua, Chorrillos, las unidades de emergencia, y luego de que los delincuentes vieran que se encontraban perseguidos por la policía, han hecho una decisión, se han dividido en tres y se han metido a diferentes casas. Habiéndose encontrado un arma de fuego, se han encontrado celulares, carcasas de celulares, billeteras, vacías, tarjetas de crédito y situaciones en las que nos hacen pensar que esta es una banda internacional de raqueteros. Además de ello, una casaca en cuyo interior se ha encontrado una granada de guerra tipo piña, que ha motivado el desplazamiento de la unidad de desactivación de explosivos de la Policía Nacional. Los detenidos fueron plenamente identificados por los afectados. La policía ya está en busca del cuarto integrante de esta banda delincuencial. Por otra parte, los representantes de la cafetería colaboran con las investigaciones.